...donde está trabajando la policía, en este caso, haciendo el rastrillaje. El rastrillaje, por supuesto, con una gran cantidad de policías. Esta es la imagen. Cada uno de los agentes parado uno del lado del otro. Ahora vamos a recorrer incluso para tener magnitud real hasta dónde están trabajando. Esto es lo que están haciendo. Recordemos que ayer ya hicieron estos rastrillajes porque... Bueno, estamos cerca de la zona donde apareció el auto de Jorge. De Jorge Bustamante, este joven de 24 años. Un auto que apareció parcialmente quemado en la butaca de la izquierda y la trasera derecha. Y recordemos que hallaron sangre también en el baúl, en la alfombra del baúl del auto... ...que después se comprobó, con el paso de las horas por la policía científica, que es sangre humana. Bueno, faltan todavía indicios para seguir trabajando, pero lo cierto es que hoy vienen... ...y estamos viendo un policía al lado del otro para tener, reiteramos, magnitud... ...y la gran cantidad de agentes de la bonaerense que están trabajando en este lugar, unos 200 policías. Entonces, decíamos que siguen trabajando en este lugar, en estos rastrillajes con los caballos... ...con los perros, y acaban de informar que desde el Ministerio de Seguridad bonaerense... ...acaban de dar el ok para el uso del helicóptero. Por aire también van a seguir trabajando, mientras que también los buzos tácticos... ...recordemos que vienen de la zona de Lomas de Zamora, de La Plata también... ...siguen trabajando en Dos Cabas, donde hay agua, en una altura de unos 5 metros. Ayer dieron resultado negativo, por eso siguen trabajando aquí. Estamos a unos 400 metros de donde apareció el auto de Jorge. Bueno, y la familia de Jorge también está, a metros nada más de este lugar... ...donde ahora está caminando la policía bonaerense. Impresionante el despliegue que hay, ¿eh? Mirá, están ahora asomando un helicóptero, como decías, la división Canes... ...son perros de distintas disciplinas, con distintas preparaciones... ...para poder ubicar cualquier indicio. Y te digo, el rastrillaje... Y bueno, vamos a ver, ¿no? En realidad, ¿hacia dónde...? ¿Hacia dónde van? ¿Y cuáles son las directivas, no? Vamos a ver hacia dónde van, ¿no? Porque sí, en estos momentos hubo una indicación, una seña... ...y algunas órdenes que estuvimos escuchando y viendo... ...que hablaban de una zona puntual, se están concentrando los policías en un mismo lugar. Todos los que estaban en un sector, entonces, de este campo de la zona Cerro Leones... ...bueno, están yendo puntualmente hacia una zona muy puntual. Por eso nosotros seguimos atrás de los policías a ver qué es lo que están haciendo... ...porque se iban dividiendo, por supuesto. Primero empezaban los caballos, los policías a caballos... ...pero antes, claro, los perros. Entonces, perros, policías a caballos y atrás los agentes a pie caminando... ...y peinando cada uno de estos sectores, así se denomina... ...cuando van haciendo el rastrillaje por sector de este campo... ...que está muy cerca de la ruta 30 y muy cerca... ...ahí están los perros, mirá. Ahí están los perros que acaban de trabajar, de ir y venir con los policías... ...estos perros especializados para hacer este tipo de trabajo. Estamos viendo todo, ¿eh? Y en cualquier momento...